Música Bueno, nos encontramos en otro estante de esta expo policial. Por favor, me dice su nombre, su apellido, el grado y al sector que pertenece. El sargento ayudante Maizares y estoy en sección sastrería del departamento de logística. Sargento, aunque la pregunta parezca obvia, ¿qué es lo que se hace en este sector? Bueno, en este sector estamos encargados de confeccionar el uniforme para el personal policial de toda la provincia. De acuerdo al modelo que elijan, le hacemos a medida para el confort de la persona. ¿Hace cuántos años que funciona este departamento? Y este departamento hace años. Muchísimo tiempo. Sí, yo hace 25 años que estoy en esta rama. Ah, muchachos, ¿no? Mucho tiempo. Ajá, ¿y cómo es? Vemos que hoy tienen una mascotita de lujo, ¿no? Que se roba el cariño y el afecto de todos los chicos. Bueno, esa mascotita es del jefe del departamento. ¿Tiene nombre? Es Bruno, señor. Brunito. ¿Y cómo surgió esta idea de sumarlo a Brunito para que venga y pose con esta ropa realmente espectacular? Por orden del jefe. Ajá. En el departamento. En este caso quiere decir que a veces o en términos generales los jefes le dan muy buena orden porque esto resultó muy positivo, ¿no? Sí, aparte que es la primera vez que estamos compartiendo esta expo policial nosotros del taller de Sastrería. Ahora sí, si se haría una encuesta y le preguntan a los chicos cuál fue el departamento que más les gustó y seguramente ustedes, gracias a Brunito, se llevan los laureles, ¿no? Sí, gracias. Muy lindo, muy lindo lo que nos sugerió el jefe. Que Bruno participe con nosotros. Y Bruno que se engancha porque vienen los chicos, lo tocan y él se engancha, ¿no? Y sí, aparte se le confesionó el uniforme para él también. Bueno, la verdad que estuvieron fantásticos. ¿Cuántas personas trabajan en este sector? En este momento somos seis personajes. Seis personas. ¿Y trabajan así horario corrido? En dos turnos. De seis a catorce y de catorce a veintidós. Si me tendría que contar, Sargento, alguna anécdota de este sector, en este contexto donde vamos a celebrar un aniversario más de la creación de la policía de la provincia. ¿Alguna anécdota que tienda a prestigiar el trabajo que hacen ustedes también? ¿Qué me tendría que contar? Y bueno, yo lo que puedo contarle es mi experiencia muy linda. Siempre trabajé los veinticinco años acá en esta sección y fue para mí mi vida acá, un segundo hogar. ¿La confección de la ropa? De toda clase de uniformes para todo el personal policial de la provincia de Jujuy. Y tiene más de veinte años. ¿Cuántas clases de uniformes le tocó ir confeccionando? Y prácticamente, bueno, de acuerdo al personal que necesita. Si necesita urgente, se le hace urgente. Y si no, si por ahí merma un poco, bueno, confesionamos de acuerdo a lo que entra. Porque las confesiones las hacemos que el personal tiene que traer el material. Y nosotros le tomamos la medida y recién confesionamos. En esto de amar la costura, pero al mismo tiempo de ser personal de la planta funcional de la policía de la provincia, ¿alguna vez se enamoró de algún modelo de uniforme? Y que haya dicho la verdad que ese uniforme fue y estuvo muy lindo y la verdad que fue único. ¿Hay ese tipo de anécdota o no? No, lo que pasa es que siempre, de acuerdo a lo que ordena jefatura, se hacen los uniformes. Y ahora, por ejemplo, el personal también elige su modelo. Por eso acá tenemos un stand de varios modelos. Todo depende del personal que quiere confesionarse. ¿Es de libre decisión? Elección, exactamente. Ahora es así. Bueno, la primera vez que se presentan en público y seguramente el próximo año también acompañado con Bruno. Exactamente, si Dios quiere.